Sabe que me tiene mal, por eso no respondo Estoy listo pa' buscarle y llegarle al fondo de esto Tú me tiras la location, que con el GPS al fin del mundo yo lo llevo Crazy yo te busco beba, que ya estuve aquí no me hagas esperar Vente que ya estoy afuera, hoy te como entera, que nadie lo sepa La vida que lleva la que se merece, pero me parece Que quiere quedarse conmigo mamita no piense más estupideces Conmigo lo hace como nunca y solo conmigo que se estremece No busco pa' compromiso, pero tranquila no se me estremece Cuando tú quieras, yo también quiero, le meto duro de marzo a febrero Tú me enloqueces cuando me te esté arrocando que se lo te entera Y como ramos solo me luzco, siempre sumado con el juego brusco Sabe que me tiene red y usted solo llame que yo me enciendo a uno Y crazy yo te busco En la placa está mi nombre, dígame como conduzco Que si hay quejas no hay problema, llama al 911 Me pongo crazy cuando fumo Y yo me desenfreno, dígame dónde le llego Que cuando tengo su cuerpo encima del mío es cuando más me enfermo Sabe de mi fama, sabe mi carrera, por eso en la cama que más se me mera Para su novio ya es una princesa, pero conmigo anda el modo rame Sabe que me tiene mal, por eso no respondo Estoy listo pa' buscarle y llegarle al fondo de esto Tú me tiras la location que con el chibi es al fin del mundo yo le llego Crazy yo te busco beba Que ya estoy aquí, no me hagas esperar Vente que ya estoy afuera Crazy yo te busco beba Que ya estoy aquí, no me hagas esperar Vente que ya estoy afuera Crazy yo te busco beba Crazy yo te busco beba Que ya estoy aquí, no me hagas esperar Vente que ya estoy afuera Crazy yo te busco beba Crazy yo te busco beba Crazy yo te busco beba Que ya estoy aquí, no me hagas esperar Crazy yo te busco beba Crazy yo te busco beba Heheheh Heheheh абсолютно Heheheh Crazy yo te busco beba Dünyote